A través también del Departamento de Sanidad, que es dependiente de la Secretaría General de Bienestar Universitaria, hemos decidido comenzar una campaña, digamos, en conjunto con Región Sanitaria y con los profesionales que tenemos dentro del área de Bienestar de la Universidad Nacional del Sur, que consiste en el testeo de HIV, que tarda 15 minutos, y además de la difusión de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, más allá del tema del HIV o VIH, y decidimos estratégicamente utilizar este lugar y no en el Departamento de Sanidad, que está un poquito más alejado, porque acá estamos en una oficinita que está al lado del comedor universitario, en la cual vienen por día 1.800 chicos entre almuerzo y cena, que es un punto de encuentro bastante interesante para poder difundir todos estos temas. Y está, digamos, circunscrito a lo que es el ámbito universitario, más allá de otros controles que se hacen en otros momentos, en el playón de la universidad, para público en general, ¿esto es para el ámbito universitario? No, para toda la comunidad universitaria. ¿Comunidad universitaria? Perdón, comunidad. ¿Comunidad universitaria? En general. En general, puede venir cualquiera. Obviamente, en este lugar va a haber más gente relacionada a la comunidad universitaria, pero puede venir cualquiera a hacer el test, no es que controlamos que sean alumnos de universidad o docentes o no docentes para poder hacer el testeo, ¿no? Así que eso es para toda la comunidad, está abierto. Recién agotiente, sí, un dato que no es menor, digamos, el test dura 15 minutos, lo cual es también atractivo para la gente, no es que tiene que venir acá a estar un rato largo, no es rápido. No, viene, le realizamos la extracción y el método que implementamos, que usamos, que es de screening, la lectura sí se hace alrededor de los 15 minutos. A partir de los 15 minutos estaría el resultado. ¿Previamente se hace algún tipo de encuesta? ¿Se le hacen preguntas? Le preguntamos si ya se lo había hecho antes, al análisis, si era la primera vez, para preguntar algo mientras hacemos la extracción. Pero no es que si ya se lo hizo, no se lo podemos hacer. De todas maneras, se lo hacemos a quien quiera venir a hacerse el testeo voluntario. ¿Es importante desmitificar un poco, sacarle los miedos a la gente en este sentido? Sí, los alumnos igualmente ya saben que la universidad siempre es un espacio abierto para eso, se han hecho otras campañas y acá en el comedor, como dijo Agustín, que vienen tantos chicos a comer, se aprovecha el espacio, se hace consejería, se los invita y pasan a hacerse el análisis. No hay que traer otra cosa que la presencia nomás. La presencia, las ganas de hacerse el testeo y recibir un pequeño pinchacito, uno solo, nada más y listo. Y en 15 minutos lo vienen a buscar a los resultados. Me gustaría para terminar de aclarar todo esto, ojalá que no, pero en caso de que haya un presunto positivo, estamos coordinados con todo el equipo del PENA para poder seguir dándole curso y tratamiento a la persona, digamos, no solamente de los médicos, sino también de los psicológicos y de contención, digamos. Estamos articulados con la gente del PENA y la defensa del interior.